El sábado, las organizaciones que impulsan la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria han convocado manifestaciones en Bilbao e Iduña. La carta constituye una base para construir una sociedad más justa a partir de un modelo social y económico propio, decidido y elaborado por las personas que habitan en Euskal Herria. Desde Euskal Herria a Bildu compartimos los contenidos y objetivos de la carta y llamamos a participar tanto en las movilizaciones como en la extensión y socialización de la iniciativa. Pero más allá de la mera adhesión, la Carta de Derechos Sociales es para nosotros y nosotras una interpelación para que desde E.H. Bildu reforcemos nuestra apuesta por el cambio político y social, por el cambio de un modelo hecho a medida de los ricos. Este modelo de entender la economía, la gestión pública, la fiscalidad, ha arrastrado a miles de familias a una situación insostenible. Nos condenan a un modelo fracasado que genera, per se, fractura social, que incrementa la brecha entre ricos y pobres en nuestra sociedad, que provoca que cada vez sean más las personas que dependen de las prestaciones sociales para subsistir de una forma más o menos digna. Familias sin recursos, que encima son puestas bajo sospechas por recurrir a las prestaciones y ayudas públicas, derechos públicos. Por si no fuera poco ser pobre, estar en paro, pasar hambre, encima tienen que aguantar que se les señale y se les trate como a delincuentes o sospechosos. Basta ya. La delincuencia, la corrupción y la sospecha está en otros ámbitos, y lo saben. Está en las tarjetas negras, en las malas prácticas, en el derroche de dinero público para engordar los bolsillos amigos. Las sospechas están en Irico, en Cuchabanc, en Videgui, en la lonja de San Antonio en Gasteiz, en el caso de Pinosolo, de Carranchaco, Minda, en el caso de Miguel, en una lista demasiado larga de casos en los que la utilización del dinero público está bajo sospecha. No es aceptable que se hable de electoralismo cuando se denuncian estos casos y se pidan responsabilidades ante tanto robo. No es aceptable que se guarde silencio o se escurra el bulto. Tampoco entendemos la razón para que no se responda ante las informaciones referidas a la permanencia de Iluarrizaga, el actual diputado de Hacienda Vizcaíno, siendo responsable de Hacienda en diferentes consejos de administración de empresas a las que la diputación ha concedido importantes obras mientras él ejercía su cargo. Ayer, Rementería decía que él era un político 0.0. Cero insulto, cero juego sucio. Pues bien, a Rementería y a quien corresponda en los partidos afectados les decimos con claridad que, si realmente creen en el juego limpio y en la transparencia, aclaren pronto la situación, porque ya Chevildu ha tenido, tiene y va a tener una política cero. Cero tolerancia frente a corruptelas, chanchullos y clientelismos. Es hora de reaccionar, de poner freno a quienes roban y derrochan los recursos públicos. Hay que darle la vuelta al modelo. Cuando reivindicamos el derecho a decidir, estamos hablando también de decidir nuestras políticas económicas y sociales, de construir el futuro de Euskal Herria sobre la base de la justicia social y entre todos y todas. Por eso decimos decidir todo para cambiarlo todo. Porque, como se expresa en la carta, la legitimidad y legalidad residen, en última instancia, en la voluntad libremente expresada de la ciudadanía vasca. Hacer realidad el cambio político y social ha sido, desde el inicio, una de las principales banderas de Euskal Herria-Bildu. El cambio de modelo como prioridad política y social que debemos impulsar desde todos los ámbitos en los que intervenimos. Por eso, desde la calle, desde la intervención política, pero sobre todo, desde la acción pública, debemos garantizar y priorizar el interés común, la justicia y la eficiencia social sobre todas las demás cuestiones. Gracias. Gracias. Gracias.